Hola, 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 muy buenas tardes, de nuevo yo, belleza con piel de ébano, recordemos que hoy mi hermana me está sirviendo de modelo y anteriormente les dije que le iba a convertir en una africana, recordemos que nosotros venimos de ser unas mujeres africanas, del África, ¿por qué no? Hoy hice en ella un afro espectacular, le puse un collar bellísimo, candongas grande, el maquillaje lo elabore con sombras oscuras y también morada, le hice un sobreado de sombras espectacular, tiene unas pestañas divinas, espero les guste este maquillaje, recuérdate que para estar conectada conmigo solo búscame en YouTube como belleza piel de ébano, no dejes de seguirme, no dejes de darme like, recuerda que hay dos manitos, la hacia abajo es fea, me encanta la que hace el dedito hacia arriba, recuerden dejarme un comentario, recuerden por favor visitar mi canal, recuérdense mis amores y bellas que estamos para aprender, recuérdense en cualquier inquietud me pueden dejar un mensaje precioso, dándome otra vez que podemos hacer cosas bellas y lindas, maquillajes, peinados y instrucciones de belleza. Recordemos que hoy es un maquillaje para mujeres de tez negra, me encanta este sobreado de maquillaje que hice con mi hermana, lo voy a poner un poquito más cerca para que lo vean, fue una mezcla que hice de labiales, que más adelante les voy a enseñar cómo hacer mezcla para sacar labiales preciosos. Recuerden seguirme en Instagram como Chica Colombia, en Facebook como Claudia Sandra aquí y en mi canal belleza con piel de ébano. Esta es mi hermana, hoy la convertí en una hermosa africana, ya que nosotros venimos de esa tendencia, le hice un afro espectacularmente bello, le hice un maquillaje divino y estoy muy encantada. Me encanta lo que hago, amo mi profesión. Recuérdense que visitarme con piel de ébano o belleza con piel de ébano. Hola, hola, Cleo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te pareció el maquillaje? Cuéntanos un poco. Muy linda y hermosa, estoy muy feliz. Miren cómo quedó mi querida hermana, cómo quedó de bella, cómo quedó de linda, no dejen de ver el antes y el después, miren cómo quedó de espectacularmente linda. Bueno, uno no debe de halagarse, ¿no? Pero siento que mi hermana es linda, quedó preciosa, quedó bella, quedó muy linda. Espero y les guste este video, espero me sigan, espero se suscriban a mi canal y recuérdense, belleza con piel de ébano. No siendo más, me despido de ustedes, cuídense, bye, bye, besito, chao, Cleo. Chao. Bye. Soy la muy más linda en este momento. Wow, si escucharon, Ave María, por Dios, no es que ella es bella y linda en todos los momentos, sino que uno en todos los momentos de la vida tiene que sacar esa belleza que tenemos por dentro y esa mujer por dentro tiene bellezas divinas. Cierra los ojitos, creo, miren el maquillaje, es un maquillaje muy, 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 muy bonito que sirve para las teis negras y para las mujeres africanas. Viva África, chao.